No te rendijas, nunca te había visto tan mal. No te gustas, weón. De ir a ver, weón. Por la cresta. No, ya me curé, ya me curé. Manda cachalos a buscar un par de niños. No te dará el acuerdo a las mismas. Mi futuro presidente. No, weón, mandemos a Nicolés. Mi futuro presidente. Es cuestión de tiempo nomás. Es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo, porque los conceptos los tenemos, ¿no? Los conceptos están, las ideas van, los procesos avanzan. Y vamos a ver qué pasa. Exactamente. Yo voté por ti, ¿no? Qué desgraciado. ¿Eres un todo? Sí, fue uno de los tres que votó. No, no, el concepto está bien. Sí, me gustó mucho la idea. Aquí tiene el gabinete, ¿no? Ah, te parece un brazo. Tenía los patitos. Oye, don Claudito, que canta bien usted, ¿no? Algún día, algún día voy a aprender. En nuestro Barry White, de todo manera, hermano. Por lo gordo. No, por la boca. Agustín, esta filmación la vamos a ver el 2020, hermano. Ah, me gustó. Hay que encerrarla en la cama. Sí, exactamente. Por eso se la vamos a meter a alguien. No, 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 no. No me engañe así con que me la vaya a meter. ¿Enterrar? ¿Se la vamos a meter? La vamos a meter en la cama a alguien. Hasta el 2020 la vamos a desenterrar. Me parece estupido. Mira que te ve, hijo, ¿sí? ¿Me ve o no? Ya, vamos a ver cómo te ve ahí. Vamos a ver. Y la perrita, güey. Y hasta el 2020, güey. En el 2020 vamos a desenterrar a esta cama. No, no, no. Acabo la chenca, güey. Y vamos, chenco, güey. Oye, pero yo voy a hablar con el Gerardo. Si quiere cantar, güey. No, yo creo que el Gerardo lo hace. No, yo creo que el Gerardo lo hace mejor de todas maneras, güey. De todas maneras, güey. Pero aquello que un día nos hizo de placer. Oh, this is Spider Dorsey. No, no, no. 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 Sparkling joke. Oh, yeah. He besado otras pocas buscando extraños me estrecha llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. Qué importa vivir de ilusiones, si así soy feliz. Oye, este maricón decía que lo mandó Cristian Bresta. ¿De qué cosa es este, güey? ¿Tú decías por el cantante? Sí, no, el cantante. O sea, que mal que mal tenemos, tenemos... Sí, no, no, no. ¿Ah, sí? Y dicen que este güey lo mandó él para cagar en un loco. Oye, tiene un repertorio bastante amplio, ¿no? O sea, además... Hay que creerse el cuento, güey. Tiene un repertorio alto, amplio. Sí, amplio, güey. No, pero está bueno. Yo creo que... ¿Está bueno? ¿Para mí que es de la F, güey? Porque ni siquiera... ¿Pero quién organiza esta güey? Porque esto güey no tiene dueño. ¿El directorio, güey? ¿Tienes que preguntarle al directorio? Yo no, yo el cantante del dueño local. No, no, el directorio. El cantante del amigo dueño local. Por lo tanto, más o menos, puedo ir dirigiendo, güey, los... Las críticas, güey, no. No, pero es muy bueno, güey. Sí, pero el lindo canta mucho mejor y grande, güey. No, pero es que tenemos que gastar plata en algo, güey. Me ha ido con los muestros, güey, güey. No, no, se continúe. No, 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 no. No, 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 no. Por eso me he pegado en matemáticas, güey. Bueno, usted está al lado de los cuatro, güey. Bueno, vamos a... Me dio... Sí, estoy güeyando, estoy güeyando. Sorry. Se escucha. Retiro. Son 12 años menos y tengo 60. Ah, 48. Como ha sido tradicional otros años, hay algunas actividades deportivas. Este año, salvo el tenis, el gol no ha estado tan activo como lo fue el año pasado, pero han hecho sus campeonatos. El tenis también. Y lamentablemente los motoqueiros sí que han estado absolutamente flojos. Acabamos de ponernos de acuerdo que finalmente la salida va a ser en dos viernes más, el viernes 5, para los que se quieran incorporar a otro. Por ahí tenemos algunas novedades, señores motoqueiros. Parece que tenemos un nuevo integrante en la persona, Cristian Reitz. Que lo va a pensar. Que se pare. Lo va a pensar. Porque le va a poner... Pero bueno, vamos a partir con el golf. Se jugó la Copa Choche Torres el viernes de la semana pasada. Y don Fernando Villarruela a lo mejor quiere decir algunas palabritas de lo que ha sido este año, ¿no? Bueno, en todo caso un aplauso para Fernando, que es el que mantiene el golf arriba. Y ganador de la Copa Choche Torres de este año fue el señor Marco Vendich. Aquí le pido que pase a recibir su chaqueta. Y además se le va a hacer entrega del trofeo anual Choche Torres. Que lo muestre. Si me la gano yo, güey, me la pongo esa chaqueta. Por eso no quisiste ganar. Ese fue el motivo de no la ganar. Un aplauso para él. Entonces don Marco ganó. ¿Cuál fue su resultado? ¿Cuántos pagos hizo usted el rendimiento? Poco, el 33, los primeros, el 40, los del 2. ¿Ah? 92. 92 fue... Ya. 92, golf. Un nuevo aplauso para don Marco, que se va a volver a... De fiel. Y don José Manuel 10 es el que lleva el tenis o mantiene el tenis en alza acá. Hoy día se hizo un campeonato relámpago en la mañana. Y le pediría a él que dé los resultados. Ganó la Martina. Gracias. Esta vez fuimos muy poco. Vamos cinco solamente. Pero bueno, los cinco buenos. Ahí sí. Este año fuimos muy poco. Vamos solamente cinco. Tuvimos ausencias de ganadores. Nuevo ganador. Gracias a Dios. Uno de los normales ganadores. También echamos de menos a Gonzalo Lira. Y otros que tradicionalmente han participado con nosotros. En esta oportunidad, nuevamente, jugamos... Daniel Giralde, David Yoli, Cristian Morán, Pato Santibáñez y Esquiaba. Y nuevamente, que se ha repetido en el plato varias veces, el campeón de este año fue Patrizio Santibáñez. ¡Uy, increíble! No puedo oír, estoy filmando. ¿Filmo de tú? ¡Mucha, qué suerte, hermano! Ah, está grabando esto, hermano. Este vuelo me lo pasa en vivo, hermano. Me lo pasa en vivo, hermano. ¿Qué es lo que haces esto? ¿Qué es lo que haces? ¡Otro honor! Es un recuerdo de este año para Patrizio. Gracias. ¿Qué es lo que está regalado? Segundo lugar... Vamos a ver, vamos a ver. Hacé que te lo oí. Pero te dejamos ver. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¡Ay, ay, ay! Inside Hell. ¿Qué es lo que hizo? Es un antivirador. ¡Ah, un antivirador! Para que no le vibre tanto. Mucho, mucho. Y tengo un codo sano por muchos años. ¡Ah, un antivirador! Interesante. Muchas gracias. Un aplauso de nuevo. El segundo lugar me correspondió a mí. Este es parte que no me puedo... Si desaparece. ¿Ahí dónde está ya? ¡Ahí está grande! Segundo lugar para don José Manuel Díez. Ahí está. Gracias. Otro aplauso. Y el tercer lugar es para David Loli, que se la arregló para, de la quinta región, estar a la hora, fue el primero en llegar a la cancha, e hizo una muy notable pasión. Bueno, un aplauso para ustedes, ganadores. Obviamente, señor Morán y quien habla, no ganamos nada. Y el tercer lugar, sí, lo de la... ¿Pero de la mano, de la mano, del ronero? Escuta, don David. Usted practica en la arena, por eso está bueno. Gracias. Y el tercer lugar es para David Loli, que siempre viene de Valparaíso. En cambio, otros que vienen de Santiago, se acercan. Pero David siempre está ahí en la cancha de Ney, todos los años. Y hoy hay un premio especial para David. Un aplauso especial. ¡Gracias! Puedes poner el nombre que queráis. ¡Está muy bien! ¡Está muy bonito! ¡Qué chavalito! ¿Qué le parece el nuevo amo que tiene? ¡Ah, no! Esos pantalones viejas, cabrón, que no hay clientes pa' trabajar. Esos pantalones matan. Un carro pa' salir se bajó por la venida. No tiene marca, pero no sabe qué es con su lugar. ¡Gracias!